Yo, yo, yo Pido el recuerdo, antídoto, un presente muerto Me llama su vida, que está mía Soy aquella línea que todos pisan Pero solo eres nifo Todavía no causa efecto, no soy de diseño Mi cruz solo la tocan las diosas Eso es lo que quiero en mi historia La realidad juega con mi cuerpo Creando estigma, sangrando toma No me tires sal, mejor arena Si recordaría algo bueno Y el dolor será fructífero Muerto en esta esfera, la cocaína de su pensamiento Recurrí a mi mal momento solo pa' explotar Su creación suicida, la melancolía Pudo con ella, llora mi jefe Que no estás solo No me hagas caso, también le digo No soy bueno solo juego con el daño logrando tu arte Asesinando tu menguante, creando luna nueva Mirando un anexo de la regla El dolor, la excepción a esta Nada se cura por las buenas, las tumbas te esperan No la mientan, entonces le entrarán las prisas Este energúmeno Toco tu talento y ahora te escribe esta letra Sonríe, matame, no quiero seducir tu triste prosa otra vez Pipito de cobre Yo no vengo de ningún cielo, así me llaman rabia o tristeza Cielo, si piensas que soy Mario No me llaman rabia o tristeza Pues no, vamos a estar con el cristico ¡Chau! Te esperan, ya me llaman rabia o tristeza